Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, justamente ahora en vivo y directo por esta, la mejor pantalla, la de venezolana de Televisión Estudio 4. A esta hora, vámonos inmediato a la actividad principal de este 31 de julio con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Estamos listos. Buenas tardes, Venezuela. Estaba aquí contestando un mensaje a Héctor Rodríguez. Yo te llamo al finalizar esta jornada de trabajo, Héctor. Precisamente, gobernador de Miranda, hoy estamos con Miranda, el gran creador de Colombia, de esa bandera tricolor, Miranda, Miranda, el gran Francisco de Miranda, generalísimo almirante en jefe, gran mariscal de Francia, coronel del ejército ruso. Mi saludo, pues, a todo nuestro pueblo. Estamos en esta jornada de salud hoy. Una jornada de salud. Vamos, precisamente, a abrir las puertas de las 1.200 camas que estamos colocando en el poliedro de Caracas. Para que veamos lo que es la etapa de atención. Tenemos aquí algunos datos del día de hoy, precisamente. Allá en el poliedro está la vicepresidenta ejecutiva, el ministro de salud, los compañeros del alto mando militar. Les doy mi saludo desde aquí a todo el equipo de salud. Tremenda batalla que estamos dando junto a nuestro pueblo. Si puedes abrir un poco la cámara del poliedro, ahí ven a la vicepresidenta ejecutiva, lista y presta. Para mostrar este modelo preventivo, vamos un paso adelante, dos pasos adelante, tres pasos adelante de la situación. Por si acaso hace falta, ya lo tenemos listo. Ahí está la vicepresidenta ejecutiva. A un lado veía al ministro de salud, Carlos Alvarado. A su lado veo al mayor general, Néstor Reverol Torres, de Cabimas para el Mundo. Veo a la delegación cubana, por ahí veo a Julito, a la misión barrio adentro, a la misión cubana en Venezuela. Ese es el equipo que puedo visualizar dentro del poliedro. Antes de nosotros mostrar y abrir las puertas de este modelo, yo quiero decirle las cifras del día de hoy. Estamos en cuarentena radical en los estados centrales del país, en el Zulia, en Bolívar, en Táchire, en los municipios fronterizos. Fronterizos. Caracas, La Guaira, Miranda, el estado Sucre, Zulia, Táchire, Bolívar y los municipios fronterizos del estado Apure. Estamos dando una batalla tremenda. Tenemos como vecinos, ya vamos a ver, Colombia, Colombia se disparó. Bueno, de hecho, el gobierno de Colombia está tomando medidas tardías, pero las está tomando, para tratar de hacer el distanciamiento social, algún tipo de cuarentena. En Brasil, desbordamiento es total. Yo les puedo dar los números aquí, si ustedes me lo permiten. Los números precisamente de Brasil, de nuestros vecinos, aquí estamos. Déjenme conectarme aquí. Una conexión, tengo que meter la clave, porque Escarona cambió todas las claves. Entonces, nos quedamos aquí, pendientes, meto la clave, para ver los datos, para informarles a ustedes. En tiempo real, a esta hora, son las 5 y 40 minutos de la tarde de hoy, 1 de agosto, Silvia. Llegó el mes de agosto. Bienvenido, bienvenido a agosto, 31 de julio, ¿eh? Ni por qué no me aclaran. Estoy, es que yo digo un paso adelante, dos pasos adelante, y ya mi mente está en el primero de agosto. Gracias, Julio. Julio. Se va Julio, 31 de julio. Se va Julio. Y nosotros en batalla. Se va el mes número 7, Silvia. Se va el mes número 7. Miren los datos. A esta hora, son las 5 y 40 de la tarde del 31 de julio. A esta hora, Estados Unidos tiene 4 millones 694 mil 548 casos. 4 millones 694 mil 548 casos. A esta hora, hoy, llevan 59 mil 563 casos. De hoy, del día de hoy, del viernes 31 de julio, 59 mil 563 casos. Lamentablemente, Estados Unidos, nuestro pueblo hermano, lleva 156 mil 267 fallecidos. Tiene el primer lugar de esa cifra en el mundo. 156 mil 267 fallecidos. Hoy, llevan 982 reportados aquí, en esta página internacional. Brasil, segundo lugar en el mundo. 2 millones 662 mil 485 casos en Brasil. Nuestra vecina Brasil. De ahí ha llegado mucha gente de Brasil, venezolano, que han pasado, bueno, muchos por las trochas. Y, bueno, han afectado al pueblo del Estado Bolívar, Monagas, Anzuategui, Sucre, principalmente, que la tenemos en cuarentena. ¿Qué se dice allá en Biscocuy? En cuarentena. Los que han entrado por Brasil. Hoy, nada más, Brasil lleva 48 mil 696 casos de un solo día. 48 mil. Y Bolsonaro sigue apareciendo. Bolsonaro sigue apareciendo, sin careta, haciendo mitines, marcha. No sé, como loco, Dios mío, Dios santo. Una derecha extremista que maltrata, que golpea al pueblo, que no lo protege, que lo ha llevado a segundo lugar en casos y muertes del mundo. Hay que abrir los ojos de la conducta de esta ultraderecha supremacista. Y miren el daño que le ha hecho a sus países. En número de fallecidos, Brasil tiene 92 mil 475 fallecidos. Segundo lugar en el mundo también. Hoy, nada más, a esta hora, 5 y 43 de la tarde, Brasil lleva 1.098 fallecidos en un solo día. El día de hoy, viernes 31 de julio. Perú, Chile, Colombia. Colombia estuvo durante, bueno, bastante tiempo en el puesto 28, 25 a nivel mundial, del ranking mundial. Colombia sube hoy al puesto número 12. Y Colombia tiene 286 mil 20 casos. A esta hora, el día de hoy. 286 mil 20 casos. Y 9 mil 810 fallecidos. Nuestra hermana Colombia, Dios santo. Cuánto quisiéramos, como dijo ayer la vicepresidenta y el canciller, tener una coordinación efectiva con las autoridades gubernamentales y las autoridades de salud de Colombia y Brasil. Hemos pedido ayuda a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Porque estamos obligados a coordinar en la inmensa frontera con Colombia y en la frontera con Brasil, políticas públicas de protección de la salud de nuestros pueblos. Si tuviéramos el apoyo sanitario desde el lado colombiano, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. No estuviera este problema de que los delincuentes, trocheros de Colombia, paramilitares, grupos de narcotraficantes, contrabandistas, grupos que se dedican a la trata de personas, estén metiendo por trochas a decenas y centenares de venezolanos que están regresando, huyendo de Colombia. Huyendo de Colombia. Es un problema que tenemos. Miren, hasta dónde nos llevaron la situación en Venezuela. Ustedes pueden ver. Tenemos que estar conscientes de eso. Colombia pasó al puesto número 12. Está por detrás del Reino Unido. El Reino Unido trae 303 mil casos. Colombia tiene ya 286 mil. Está creciendo a razón casi de 8 mil, 9 mil por día. O sea que en dos, tres días ya pasa al puesto 11 y después al puesto 10. Nuestra hermana Colombia, nuestra vecina Colombia. Pido al pueblo colombiano que obligue a su gobierno a un poco de sensatez y a coordinar con las autoridades sanitarias, gubernamentales, cívicas, militares y policiales de Venezuela para poder parar este virus y proteger a toda la población de la frontera. Ahora, estos son los datos, fíjense ustedes, el día de hoy tenemos 715 casos, 715 casos, 51 casos importados, 51 casos importados. ¿De los cuales 46 procedentes de Colombia, 4 de Perú y 1 de Ecuador? ¿Correcto? Esto es por las vías regulares, ¿verdad? 46 procedentes de Colombia, 4 de Perú y 1 de Ecuador, que entran legalmente. Y nosotros estamos combatiendo en la frontera para que no entren ilegalmente, no entren ilegalmente. Ya voy a pasar un video muy bueno de Telesur, de Madeleine García, sobre este tema, de las trochas, sobre el tema de los que pasan legalmente. Yo invito a todos los venezolanos que están regresando de Colombia a pasar legalmente para que tengan toda la protección de la salud, toda la protección socioeconómica, toda la protección del transporte que da el gobierno bolivariano de Venezuela, a todos sus con nacionales que pasan legalmente, toda la protección para proteger a su familia. Los llamo del corazón a todos ustedes. En estos días yo dije, les suplico al pueblo de Venezuela, el domingo dije, ¿te acuerdas, Silvia? Y entonces empezaron la ultraderecha y los mercenarios de las redes sociales y el periodismo de Elio Abrams, empezaron. Que Maduro suplica, claro que suplico, claro que sí. Si hay que suplicar por la salud y por la vida, suplico, claro que sí. Asumo mi cosa. A ustedes, con nacionales que vienen de Colombia, les suplico, pasen legalmente. Y tendrán la protección de su salud, de su familia, la protección socioeconómica, la protección del transporte, toda la protección. Hasta los llevamos a la puerta de su casa. 51 casos importados. Por otra parte, tenemos hoy la cifra más alta de casos de transmisión comunitaria. 664 casos de transmisión comunitaria. 279 casos de Caracas. 79 de Miranda. Miren las cifras. 69 de La Guaira. 58 del Zulia. 40 de Carabobo. 39 de Mérida. 21 de Anzuategui. 16 de Portuguesa. 17 de Apuré. 13 de Monagas. 11 de Bolívar. 6 de Trujillo. 6 de Sucre. 4 de Táchira. 4 de Aragua. Y 2 de Lara. Ya están todos los casos. Por ejemplo, de Caracas. 61 del Valle. 33 de la Parroquia Sucre. Katia. 20 de Altagracia. 14 de Coche. 14 de Antímano. 11 de La Pastora. Si quieren me ponen las pantallas partidas. O vayan combinando eso. Sea inteligente. Parte pantalla partida. En algunos momentos me presentan esto. Está muy bien. Esto está muy bien. ¿Ves? Esto está muy bien. Correcto. 11 de La Pastora. 10 de San Juan. 8 de Catedral. 8 del Paraíso. 7 de Caricuado. 7 de La Vega. 7 de San Bernardino. 7 de San José. 7 de Santa Rosalía. 6 de San Pedro. 6 del Recreo. 5 de Santa Teresa. 4 de La Candelaria. 4 del Junquito. 3 de Macarao. 1 del 23 de Enero. 1 de San Agustín. Y así por el estilo, pues. En La Guaira. En el Estado Miranda. Bueno, es una batalla que estamos dando. Una batalla intensa. Intensa. Hoy tenemos... 6 fallecidos. Doloroso. Mis condolencias a la familia de estos 3. 6 compatriotas. La primera, una mujer de 77 años. Del Estado Carabobo. Municipio de San José. San José Mora. Parroquia Morón. Una mujer, oficios del hogar. Tuvo contacto con pacientes positivos procedentes de Colombia. Llegó de Colombia. Por una trocha llegó. Un familiar, Silvia. De esta mujer llegó por una trocha de Colombia. Y enfermó. Bueno, tenía múltiples enfermedades de base. Múltiples. Acudió con fiebre, malestar general al centro de salud de Puerto Cabello. Es ingresada el 15 de julio con diagnóstico de neumonía bilateral. Se le hacen todos los tratamientos. Tuvo una evolución tórpida. Se refirió a un centro centinela de Valencia. Se ingresó a la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente la perdimos. Dolor. Esto da dolor, mucho dolor. Otra mujer de 76 años. En segundo lugar, Estado Miranda. Municipio Sucre, Petare. Jubilada. También estaba residente, vivía en un sector con varios casos comunitarios confirmados. Salía ocasionalmente a hacer compras en el sector. Y tenía una cantidad de enfermedades de base. Bastantes enfermedades. Igualmente. Tercer caso de hoy. Un hombre de 56 años. Natural de Colombia. Un compatriota colombiano. Nacionalizado venezolano. En Caracas vivía. Parroquia Sucre. Barrio El Carpintero. Trabajaba en un taller de carpintería. Perdón. No es barrio El Carpintero. Carpintero. Trabajaba en un taller de carpintería. Tenía muchas enfermedades de base. Y falleció. Cuarto lugar. 76 años aquí en Caracas. Parroquia San Juan. San Martín. Un pensionado. 76 años. Vivía en un lugar donde hay varios casos positivos. Hay una comunidad donde hay varios casos positivos. Fíjense ustedes. Había varios casos positivos. Todos esos casos estaban aislados. Pero circulación. Pues. Hay que cuidarse en la comunidad, en el barrio, en la calle. Al caminar. Guardar la distancia social. Guardarla. Eso es efectivo. Si usted se cubre, tapabocas, una buena mascarita, unos lentes. Y guarda la distancia social. Tenga la seguridad de que usted va a estar protegido. Esta persona, bueno, aquí en San Juan, tenía varias enfermedades de base fuertes también. En quinto lugar, en el estado Sucre, en Cumaná. Parroquia Valentín Valiente. Un ingeniero que trabajaba por cuenta propia. Que refirió tener contacto con casos positivos en su comunidad. Era habitante de otro sector, fíjense ustedes, con varios casos en la comunidad. Tenía varias enfermedades también de base. Y en sexto lugar hoy, un hombre del Vigía, Mérida, 43 años. Residía en el estado Zulia, en el municipio Francisco Javier Pulgar, en el sur del lago, en Pueblo Nuevo, comerciante. Con mucha actividad, atención al público y viajes frecuentes al Vigía, a comprar mercancía. Atendía a público, mucho público. Y se movía bastante para comprar mercancía. Hay que cuidarse. Seis fallecidos el día de hoy. Y nosotros nos mantenemos en batalla. Vámonos ahora al poliedro. Yo quiero, señora vicepresidenta, que usted le muestre al país. Además, para que los gobernadores y gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas, todas las autoridades civiles, militares, policiales, todas las autoridades sanitarias, nos preparemos para tener un paso adelante, dos, tres pasos adelante, hasta que controlemos el crecimiento y expansión de este coronavirus, que producto de los trocheros se nos metió en todo el país y estamos batallando por pararlo allí, por detenerlo allí. Y por mantener nuestro método venezolano de atender a todo aquel que esté contagiado. Es el método. Es el método de Venezuela. Esto solo se practica en Venezuela. Atender con médicos, con tratamiento, con aislamiento, con amor, con la ciencia, atender a todo, a todo aquel que sea diagnosticado con el coronavirus. Eso es fundamental. Para eso, mandé, ordené que se prepararan estas mil doscientas camas y vamos a abrirlas a partir de hoy. Señora vicepresidenta, las cámaras y los micrófonos son suyos. Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Bueno, en efecto, estamos ya hoy aquí en el Poliedro. Hace poco, más de diez días, que usted le solicitó a la comisión presidencial la valoración y ejecución de este proyecto. Estar preparados, como usted bien dice, un paso adelante, dos pasos adelante, que de ser requerido, tengamos acá una importante reserva de camas de hospitalización. En este caso, estamos en la parte interna del Poliedro. Queremos, primero que nada, saludar al presidente de esta entidad para actividades deportivas, culturales y de entretenimiento, Antonio El Potro Álvarez, quien ha estado todos estos días acá acompañando al equipo interministerial que ha podido ejecutar este extraordinario proyecto en siete días exactos, presidente. Cuando usted lo solicitó, inmediatamente iniciamos su ejecución. Estamos en la parte interna del Poliedro. Aquí tenemos trescientas camas hospitalarias. Antes de entrar a estas camas hospitalarias, debemos señalar que también hay una unidad de trauma shock que sirve de unidad de cuidados intensivos en caso de ser requerido. Y también tenemos una unidad de rayos X móviles para el control de los pacientes. ¿Cómo funcionaría este hospital intermedio para el COVID-19, presidente? Hay una unidad de triaje en la parte externa. En esa unidad de triaje se van a recibir a los pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas leves y también vamos a recibir a pacientes con prueba rápida positiva. En la parte interna, que es esta que estamos observando, donde hay trescientas camas, usted puede observar cada cubículo. Tiene una cama hospitalaria con el mobiliario que se requiere a los efectos de aplicar los esquemas de tratamiento gratuito. Todo acá, como es nuestro sistema de salud, es gratuito también. Y, bueno, cada cubículo personalizado tiene una identidad con un número que confluye. Las trescientas unidades de camas hospitalarias y estamos en este momento, presidente, dirigiéndonos al área para la Junta Médica, que es donde se va a encontrar el sitio de reunión de los médicos y de las enfermeras que van a estar destacados aquí para atención personalizada de los pacientes. Un área para los médicos, ahí está el mobiliario para la historia de cada uno de los pacientes. Un área para las enfermeras, donde estará la disposición y el mobiliario para los esquemas de tratamiento. En esta parte interna vamos a tener 82 médicos y enfermeras de la Tercera Brigada Ernesto Che Guevara de la Misión Médica Cubana, que usted muy pronto va a abanderar. Yo quería darle la palabra al Ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, para que dé detalles de qué pasa en este espacio y cómo se dará la atención a cada uno de los pacientes que estarán en esta área de camas hospitalarias, presidente. Saludos, presidente. Sí, efectivamente estamos aumentando nuestra capacidad para la atención de pacientes COVID en Caracas. Como sabemos, y usted lo ha señalado en varias oportunidades, la pandemia se trasladó hasta Caracas y tenemos una gran cantidad de pacientes en este momento en Caracas, casi 2.850 pacientes. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, y usted nos lo ha indicado así, a aumentar la capacidad instalada para evitar que, mejor dicho, para garantizar que todos los pacientes tengan la posibilidad de tener una atención digna como usted nos lo ha indicado. En este espacio interno vamos a tener, fundamentalmente, a pacientes COVID positivos con PCR de sintomatología leve, asintomáticos y sintomatología leve. Hay 150 camas para hombres y 150 camas para mujeres, atendidos por un equipo de profesionales de la Misión Médica Cubana, que conjunto con profesionales también venezolanos y equipos de apoyo venezolanos van a garantizar la atención oportuna y de calidad a todas y a todos los pacientes que se requieran. Pero además, como lo ha señalado usted y la vicepresidenta, en el lado externo tenemos 900 camas que son, fundamentalmente, para pacientes con pruebas rápidas positivas y para pacientes con PCR positivos que sean asintomáticos. Tenemos, entonces, un aumento muy importante de la capacidad de atención dentro del polídero de Caracas que se convierte ahora en un hospital de campaña. Esto es un hospital de campaña el más grande que hemos tenido en la historia en Venezuela. Vicepresidenta. Así es, presidente. Como lo dice el ministro, el hospital de campaña más grande que ha tenido nuestro país. Estamos preparados para la pandemia, para que no tengamos que padecer situaciones que hemos visto en otros países de desbordamiento, sino que podamos estar listos y preparados. Le señalaba al principio, presidente, que aquí tenemos también una unidad de cuidados intensivos. Yo quisiera ver si podemos mostrar las imágenes. Tenemos para toma de rayos X, que nos permitirá hacer el control, bueno, que se requiere cada cierto número de días para ver la evolución en imagen de estos pacientes, cómo está su capacidad pulmonar. Bueno, estamos preparados en este hospital con todo el equipamiento que se requiere para atender cualquier situación de complicación. Yo también quería darle la palabra al mayor general Néstor Reverol, que, bueno, estuvo directamente implicado en la realización de este tan importante proyecto y que él le pueda dar información sobre los aspectos logísticos, todo lo que acompaña el funcionamiento de este hospital, que contará además, presidente, con el control tecnológico de cada historia, de cada paciente, estará referido por el movimiento Somos Venezuela a la plataforma tecnológica Patria. Así que, bueno, le doy la palabra al mayor general. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, mi comandante. Bueno, sí, desde que usted dio la orden, ya nosotros habíamos visualizado este espacio del poliedro desde algunos meses atrás y habíamos adelantado aspectos importantes del proyecto. Una vez que se dio la orden, bueno, comenzamos a trabajar en un equipo multidisciplinario integrado por el gobierno bolivariano y el Ministerio de Salud, así como también la Fuerza Armada en perfecta unión cívico-militar-policial. Y en 168 horas, mi comandante, todo el equipo de trabajo logramos, pues, instalar este hospital de campaña con 300 camas hospitalarias. Va a contar también con un equipo de baterías de baño, más de 52 pocetas, lavamanos, 40 duchas. También vamos a tener un incinerador de desechos biológicos para tener el control también de los residuos que se recolectan acá. Acá hay un equipo de coordinación médica y un equipo de coordinación administrativa. Vamos a tener más de 62 obreros trabajando en la limpieza, en la comida, en la distribución de la comida. Hemos creado también un comedor y una cocina de campaña en la escuela de planificación, muy cerca de aquí, de tal manera, pues, que la comida se pueda confeccionar en la escuela de planificación y que llegue inmediatamente en corto tiempo acá para su distribución. Así como también atendiendo, pues, los tres aspectos sustantivos de este hospital de campaña, mi comandante, que es el diagnóstico, el triaje y diagnóstico, lo que tiene que ver con la hospitalización y tratamiento, y lo que tiene que ver con los egresos y traslados. Por eso tenemos un sistema de ambulancia del lado de afuera, con 13 ambulancias que van a estar en tres turnos de guardia, 24 horas, para cualquier contingencia o cualquier traslado hasta los hospitales de sentinela. De tal manera que todo el equipo de la Unión Cívico-Militar-Policial, mi comandante, muy contento que terminamos felizmente este hospital de campaña para atender al pueblo de Venezuela, aquellas personas, pues, que han sido lamentablemente contagiadas por el COVID-19. Adelante, presidente. Muy bien, muy bien. Excelente. Toda Venezuela está observando, está viendo este hospital especial de campaña para atender casos asintomáticos y casos leves. Los casos moderados y graves saben que están en los hospitales sentinela, están en los CDI y están en las clínicas privadas. que estamos trabajando así, el sector público, el sistema público, con todos sus médicos, científicos, con todo su personal de salud y el sistema privado, trabajando así, en coordinación perfecta. Y todo esto ha sido un esfuerzo que a veces ha sido silencioso. Nosotros tenemos decenas de hoteles en todo el país, como hoteles hospitalarios. y allí llevamos cada caso, que se detecta un caso aislado al hotel, que se comprueba el caso con PCR, medicina, se le da el tratamiento, la batería completa de medicina, se le da el tratamiento médico, permanente, la vigilancia. Hemos ido perfeccionando ese sistema. Y yo insisto, Dios Santo, dame fuerza, danos la fuerza, el poder, Dios, para mantener esto siempre, mientras llevemos esta pandemia, mientras lleguemos a tratamiento, porque estamos detrás de unos tratamientos, ay, Dios Santo, no quiero adelantarme, no quiero, la vicepresidenta sabe, el ministro de salud sabe, todo el equipo científico sabe, estamos detrás de unos tratamientos ya, hemos ido complementando tratamientos a nivel mundial, hemos traído todas las medicinas al país, y las movemos rápidamente. Tratamiento fundamental, fíjense ustedes, ir a captar los casos, descubrir dónde están, aislarlos inmediatamente, darle atención médica, darle los tratamientos, tener los mejores tratamientos del mundo, como los tenemos. Estar atento al último grito de la ciencia, el último grito de la ciencia es la terapia, no sé qué, ahí estamos nosotros, que en Rusia, que en China, que en India, que en Estados Unidos, descubrieron que tal tratamiento ayuda, vamos a buscarlo, pero inmediatamente, ponemos los aviones, la platica, buscamos y lo traemos. Y ahorita estamos detrás de un estudio, con pruebas clínicas en las manos, ay, Dios Santo, no me puedo adelantar, no me puedo adelantar. Entonces, todo esto es un sistema de atención humanista, cristiano, profundamente cristiano, profundamente humano. Y todos son pasos que vamos adelante. Aquí en la Gran Caracas tenemos esto. El domingo vamos a abrir, a inaugurar, en el Parque Naciones Unidas, otro centro hospitalario de atención de casos asintomáticos y de casos leves, que apoyen el sistema. Y así en todo el país, en Aragua, en Miranda, en Carabobo, en La Guaira, he decidido que los centros de paz, los megacentros de paz, que tienen seis pisos, ustedes los conocen, se pongan al servicio de esta decisión, de esta política, valga más bien. Y yo quiero que ustedes vean, hay dos videítos que corrieron por las redes, yo los agarré de las redes. Yo quiero que ustedes los vean, dos videítos bien buenos. Del momento en que salen ya curados, unos compatriotas, unos venezolanos, unas venezolanas, que estuvieron asintomáticos o estuvieron con casos leves, y los tuvimos en hoteles hospitalarios. Gracias a la asociación de hoteles, a la asociación turística del país, por prestar, por alquilar, en algunos casos, estos hoteles, que han sido una bendición para enfrentar esta pandemia tan pavorosa. ¿Quieren ver los videos? ¿Los tenemos listos? Son dos videítos. ¿Ah? ¿Estamos listos? Escalona dice que vamos primero con el primero. ¿Vamos primero con el primero? Dale primero con el primero. Video. A ver si te corrieron de primero. A ver si te corrieron de primero. ¡Bien, gracias! ¡Chao! ¡Saludad, chau! ¡Saludad, chau! Nos encontramos aquí, en el Hotel Sanitario Milenio, despidiendo a 25 pacientes que fueron diagnosticados hoy PCR negativos, después de cumplir su tratamiento, su cuarentena. Hoy los damos de alta, totalmente sanos, se van para sus comunidades. Y el mensaje es que se cuiden, cuiden a su familia, usen el distanciamiento social, usen todas sus medidas para evitar el contagio y contarles la experiencia que han tenido aquí, en este Hotel Sanitario Milenio, quienes lo llevan barrio adentro, salud. Y aquí, en Caracas, tenemos ya 815 pacientes que estamos atendiendo en este tipo de hoteles sanitarios para mejorar la salud del pueblo caraqueño y así sacarlos totalmente sanos de estos hoteles para sus casas. Bueno, antes que todo, quiero agradecerles a todos en general, a los médicos de aquí, y a los médicos que vinieron de otros lados, de maravilla, maravillosamente bien. Y así como ustedes cumplieron con nosotros, yo espero que los demás sigan cumpliendo con las medidas sanitarias que deben tener. Y bueno, agradecida totalmente. Y Chávez vive. ¡Tampato, Chávez vive! Primer videíto, vamos a presentar un segundo videíto de Caramango, que hace unos videos llamados La Otra TV. Y él se fue, personalmente, con su protección. Hay que protegerse, compañeros de su reconducta, Caramango, todos. Hay que protegerse. Su protección se fue a este hotel y recogió unos testimonios bien importantes para que ustedes vean cómo funciona. Un sistema que hemos instalado para la protección de todos y de todas, sin exclusión, con amor. Perfeccionándolo, mejorándolo. Siempre habrá cosas que mejorar, pero esto solo se hace en Venezuela. El único lugar del mundo donde se está haciendo esto, atender a todos los pacientes. Y por eso le pido a Dios fortaleza y sus bendiciones para mantener esto siempre, siempre, siempre. Adelante, video. Hoy me he venido al Hotel Millennium acá en Caracas. Estamos en los chaguaramos. Acá en el día de hoy le van a dar de alta médica a 30 venezolanos que se encontraban infectados por el COVID-19. Vamos a conocer sus experiencias de vida y esto es La Otra Televisión. ¿Cómo se enteraron ustedes que tenían coronavirus? ¿Qué pasó? Porque nos hicieron la prueba. Nos hicieron la prueba. Yo empecé a sentirme mal el 20 de junio. Fui a trabajar a la clínica. ¿Entonces vas a dar una clínica? Y, este, nada, este, le dije a la licenciada el 23, el mismo 24, perdón, que me sentía mal. Me mandó a la emergencia hacer unos laboratorios para que el médico residente me evaluara. Me mandaron a hacer los laboratorios y, hola, los linfocitos estaban, los neutrófilos estaban altos y los glóbulos blancos estaban muy bajos. El día uno de los del comité del COVID de la clínica los vio y me dijo que tenía que hacerme la prueba, a juro, por el problema de los laboratorios. Me llevó al clínico junto con otra compañera, nos hicieron la PCR, nos dijeron que toda persona que se la haga debe salir aislada. Nos aislaron a un hotel en Plaza Venezuela el 24. Salí de allí el 12 de julio de ese hotel y me trasladaron para este el 12 de julio. ¿Cómo fue el trato? ¿Ahora me trato? No, el trato fue muy bueno, muy bueno, la verdad. Lo trataron bien, chévere y todo. El trato fue lo máximo, lo máximo, en todos los sentidos. Comida, médicos, el espacio, la atención del compañero, 100%. Háganme el tratamiento médico, ¿qué pasó con los tratamientos médicos? Ah, bueno, eso no tiene contrario. El trato de los médicos, de los asistentes, esto fue totalmente lo máximo, lo mejor, la atención. Te llamabas al médico, enseguida tenías atención. En todos los sentidos fue una maravillosa atención. De verdad, le agradezco a los médicos, el grupo de médicos que trabajó con nosotros, fueron varios, no están todos, pero fueron varios. La atención fue excelente. Bueno, nunca tuvieron que ver con nosotros, porque aquí hay como 80 personas y de verdad nos atendieron aún, de verdad, excelente. Hay muchas cosas que mejorar, seguro. Bueno, porque es toda una logística gigantesca, gigantesca. Ahí está la alcaldía, la gobernación, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la policía. Ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela con sus brigadas de prevención. El movimiento Somos Venezuela está en todas partes. Ahí está trabajando, ¿vale? Hay que valorar, inclusive son gente que va protegida, poniendo su salud para atenderlos. Hay que valorar eso. El papel de los voluntarios, el papel de los médicos, del personal de salud, de todo el personal de salud que va. Aquí tenemos, fíjense ustedes, aquí en el caso del poliedro, adentro y afuera del poliedro, tenemos especialistas, médicos generales, médicos internistas, neumonólogos, pediatras, un sistema de ambulancias para médicos, todos con sus choferes, bioanalistas, profesionales, en todo sentido. Hay un consejo coordinador ejecutivo de esto y tenemos la brigada médica cubana, siempre Cuba, con su amor, su solidaridad. Allí está, pues, vamos a darle el pase a la vicepresidenta para proceder al abanderamiento de la brigada que va a estar en este complejo especial de atención médica a pacientes asintomáticos, y leves del COVID-19 en la Gran Caracas. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, el doctor Julio García entregará el estandarte para el abanderamiento y con su bendición a este grupo de médicos, de médicas, enfermeros, que van a estar aquí atendiendo a los pacientes del COVID-19. Es Cuba y el amor inmenso que tiene por los pueblos del mundo. Cuba que ha cruzado su frontera para llevar amor, para llevar salud, para llevar vida. Y hoy, bueno, queríamos, antes de dar inicio a recibir a los pacientes, destacar este homenaje a los médicos cubanos que están desplegados fuera de su frontera para ayudar a la... Adelante, doctor Julio García. Buenas tardes, comandante presidente. Tarde de solidaridad. Aquí, Venezuela y Cuba, como hermanos, como pueblos amigos, como gobiernos revolucionarios, haciendo cada día más en defensa de la salud de este pueblo. Tarde de orgullo que junto a usted, en contacto directo con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con la presencia del vicepresidente sectorial, mayor general, Néstor Reverol, y de nuestro ministro de salud, Carlos Alvarado, abanderamos la décima brigada del contingente, Ernesto Che Guevara. Ahora, para salvar vidas, aquí están los hijos de Fidel con los hijos de Chávez. Adelante, presidente, con el espíritu de Ernesto Che Guevara, brillando su estrella roja en estos médicos que hoy están en nuestra patria. Así es, le doy las gracias desde el corazón a todos los médicos, las médicas, por este esfuerzo de total desprendimiento de servicio profesional de máximo nivel científico. Y, bueno, este esquema, incluyendo, bueno, todo el sistema de carpas afuera, está el sistema de carpas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias al comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos, y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la región capital, a Sodi y Caracas, se instalaron 900 camas. De primer nivel ahí, en la atención médica, en el esfuerzo diario, el personal militar, el personal de salud, el personal civil, es un inmenso esfuerzo. Es un inmenso esfuerzo, que lo veníamos haciendo ahora en hospitales. Lo mantenemos, perdón, en hoteles hospitalizados, en hoteles para el tratamiento y el aislamiento. Ahora lo vamos a hacer aquí con concentración de esfuerzo, con una concentración de esfuerzo. Hay posibilidad técnica de mostrar las carpas, señora vicepresidenta, para mostrársela al país, muy importante, todo el esfuerzo que hacemos aquí en Caracas, en Carabobo, en Aragua, en el Zulia, en todo el país, oído, atención, vamos un paso, dos pasos, tres pasos adelante. Esta pandemia es pavorosa. Cuando vemos los números de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador, es pavorosa. Y a veces se dispara de una manera brutal. Por eso es que... Miren, ya la gente sabe qué hacer. ¿Verdad, Silvia? Hoy podemos decir que la gente sabe qué hacer. Desde marzo ya, a abril, mayo, junio, julio, se fue cuatro meses y dos semanas. Dieciocho semanas, ¿verdad? La gente sabe qué hacer, cómo cuidarse. Todos sabemos. Pónganse la mano en el corazón, los que me están oyendo, me están viendo, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Pónganse la mano en el corazón. Vamos a ponernos serios, pues. Todos sabemos lo que hay que hacer. ¿Verdad? Cuidarse en la calle. Ya yo lo he dicho, el tema de las rumbas, de las celebraciones. Mire, no me pelo, Ale. Me da dolor decir esto, no me pelo. Pero es en los cumpleaños que nosotros, los venezolanos, lo celebramos porque sí, picamos una tortica. Es en las rumbas donde se ha multiplicado este coronavirus en las últimas seis semanas. Lo trajeron los trocheros, pero después lo multiplicamos por nosotros sobre confiarnos. Y una pequeña violación, pero pequeñita así, de la protección, de la seguridad. Dispara el coronavirus. Lo tengo comprobado. Una pequeña violación, pero pequeñita, 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 muy pequeñita. No, que vamos a picar de la torta a Escalona. Que Dios lo proteja, que Dios nos proteja. No, que somos cinco, todos somos familia, siete. No, que somos cinco. No, que vamos a picar de la torta al niño. Invítate a los amiguitos. Y entran cinco amiguitos. Que venga la mamá. Hombre, vale, estamos aquí en confianza. Escúcheme, escúcheme lo que estoy diciendo. Vamos a reflexionar en familia, estas cosas. Después, vendrá tiempo para abrazarnos, para bailar, para rumbear. Está de saber quiénes somos rumberos. Y nos gusta, por amor, nos nace celebrar todos los cumpleaños. Y estoy pendiente de los cumpleaños de todo el mundo para felicitarlo, mandarle una carta, un saludo, cantarle el cumpleaños. Que cumpleaños el compañero tal que trabaja con nosotros, picarle la tortita. A toda la familia, porque me enseñaron así, en mi hogar fue así. En los hogares nuestros, pero digo mi hogar, pues en mi casa. Cumpleaños, una cosa bonita. Humildemente, una tortita. Y el regalito, lo mismo que diciembre. Y cosas así. O las graduaciones, que me gradué. O que ascendí en un cargo. No, tenemos que celebrar. Bueno, en tiempos de pandemia, queridos compatriotas que me escuchan, se los digo a todos y a todas. En tiempos de pandemia, esas pequeñas cosas significan la diferencia entre contagiarse de coronavirus y no contagiarse. ¿Qué les estoy pidiendo? La máxima disciplina. Es mucho pedir. Es mucho pedir. Conteste usted en su casa. Es mucho pedir. Pedirle un poco más de disciplina. Pedirle un poco más que se cuiden. Pedirle que paren las rombas. Que paren las celebraciones. Que nos cuidemos más. Que sumamos bien el cuidado de la familia. La cuarentena. Que sumamos el tapabocas, los lentes, los guantes. El lavado de las manos. El cuidado con alcohol. Que desinfectemos todo. Es mucho pedir. Yo creo que no. Les digo. Yo creo que no. Y se los pido. Tengo moral para pedírselo. Silvia y yo estamos en cuarentena radical. Y cuidándonos. Mire, yo les digo. No les puedo contar más. Pero sí les puedo decir. Cada papel que me pasan. Yo con cuidado lo agarro. Le echo alcohol. Aquí tengo. Mira, esta marca nacional. Pásamelo ahí. Mira, aquí está. Pásamelo, Escalona. Yo parto del hecho de que me tengo que cuidar de la mano de Escalona. Hago aquí. A mí me toca ver muchos documentos en el día. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. A toda hora. A toda hora me llega documento. Algunos me llegan por aquí. Por ejemplo, ahorita García Carneiro. Me mandó García Carneiro. Atención. Me mandó aquí un... ¿Cómo que llaman esto? Un documento adjunto. No abrió García Carneiro. Te estoy poniendo. No abrió. Ahí le puse a García Carneiro. No abrió. Yo leo muchos documentos por aquí. Aquí Aristóbulo me escribió. Le estamos mandando a Aristóbulo unos tratamientos especiales para unos pacientes graves que tiene Elena Suárez. Ya están saliendo los tratamientos para allá. Tratamientos del mayor nivel del mundo. Se los estoy enviando. No. Aquí está. Aquí me está escribiendo Hernández Dala. Correcto. Muy bien. Muy bien, Hernández Dala. Si me estás viendo. Muy bien. Correcto. Por aquí me escribió el ministro Jorge Márquez. Correcto. Le pongo que ya están en las carpas. Ya vamos a mostrar las carpas. Márquez está allá en el poliedro. Pero los documentos recibo. Mire, yo hago así. Leo documentos que pueda tener 10, 20, 30 páginas. Lo leo completo. Lejos del cuerpo. Después de que lo leo, lo pongo a un lado. Voy y me lavo las manos. Pero si no, en el momento, me echo el alcohol. Esta marca es venezolana. Made in Venezuela. Aquí está, me echo el alcohol. Y quedo desinfectado. Por eso tengo moral para pedirle a todos los venezolanos, a todos los venezolanos, un tilín más, un poquito más de cuidado, de protección, de seguridad. Se los pido del corazón a los que me escuchen y que le transmitan a aquellos, hoy en su casa, en la noche, transmitan. Maduro pidió más. Vendrá alguien de la familia, Maduro, Maduro, un opositor o alguien que no me quiera. No importa. Yo lo respeto igual y lo quiero. Así no me quiera, yo lo quiero. Yo quiero que tenga salud. Aquí no discriminamos ni excluimos a nadie. La salud tiene que ser para todos y para todas. Quiero un pueblo saludable, sano, vigoroso, fuerte. Todo el pueblo, toda la familia venezolana. Estés donde estés, compatriota. Si protegemos a los venezolanos en el exterior, por teléfono, le damos asesoría, etc. Bueno, protegemos con mucha fuerza a los venezolanos y a las venezolanas. Por eso es que les pido más, un poco más. Y en ese sentido, vamos a ver este sistema de carpas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, modélica, ejemplar. Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, estamos en la parte externa del poliedro, presidente. Aquí tenemos un conjunto de carpas que nos ha permitido tener 900 camas para dos grandes sectores de pacientes. El primero de ellos, pacientes asintomáticos, que como usted bien sabe, es el universo más grande de pacientes que nosotros tenemos. Entre un 80 y 85% de nuestros casos son casos asintomáticos. Y una segunda área, que es para pacientes de prueba rápida que tienen síntomas. Fíjense, esto es muy importante. Pacientes que en la prueba rápida salieron positivos y además tienen síntomas. Nosotros no esperamos el resultado aún de la prueba molecular, la PCR, para atender a ese paciente. Ese tipo de pacientes también los vamos a atender acá. Estamos en lo que se llama la zona de triaje. Aquí llegan los pacientes, se les clasifica según su sintomatología. Habrá un equipo médico haciendo la clasificación, la exploración y el diagnóstico, como podemos ver. Y al fondo, bueno, en mi frente, tenemos un hospital móvil de los que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, equipado por completo, con quirófano, laboratorio. Yo quería darle la palabra al general en jefe, porque este es el esfuerzo de la Unión Cívico-Militar-Policial, donde, bueno, la coordinación de todas las instituciones del Estado están al servicio para combatir esta terrible pandemia, que es una de las peores que ha conocido la humanidad. Bueno, quería darle la palabra al general en jefe, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, y luego al almirante en jefe, Ceballos, para que den muchos detalles de cómo fue todo el despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Comando Estratégico Operacional, para hacer posible, junto al Ministerio de Salud, junto al ministro Reverol, hacer posible este gran proyecto. Adelante, ministro. Un saludo desde acá, como lo ha dicho la señora vicepresidenta, estamos en la parte exterior del poliedro de Caracas, complementando la parte interna que ya le hemos mostrado al país. En este caso hemos instalado, bajo el esfuerzo del Comando Estratégico Operacional, sus lineamientos, un hospital intermedio de campaña. Aquí, con la instalación de un conjunto de carpas, que voy a preferir que el almirante en jefe dé los detalles, pero que va encadenado con las líneas estratégicas que usted ha dictado desde el principio para enfrentar el COVID. Una de ellas, que es la que estamos atendiendo precisamente, es el aseguramiento de las camas, de la hospitalización. Y esto se lo digo al pueblo de Venezuela. Nosotros hemos venido dando los pasos de acuerdo a la situación que se nos va presentando, pero también los pasos necesarios, más adelante, para cortar el virus. Comenzamos nosotros con los CDI, con los hospitales sentinelas. Después pasamos también por la situación fronteriza, del regreso, del retorno de nuestros connacionales. Ya sabemos las causas por las cuales han retornado a nuestra patria. Bueno, y tuvimos que instalar puestos de atención de salud integral en toda la frontera. Y de allí pasamos, mi comandante en jefe, a los puestos de atención de salud integral de campaña. Hay más de 200 carpas de campaña, como estas mismas que estamos viendo aquí, sobre todo en los estados fronterizos, para atender a los connacionales que han decidido retornar a la patria. Con salud, con alimentación, con atención médica, con toda la asistencia y el amor, bueno, que caracteriza al pueblo de Venezuela. En este caso, nos hemos venido acá, pues, ya a la capital, ya a un hospital intermedio como este, con estas características, para ampliar las capacidades, asegurar, como usted lo ha dicho, nuestra capacidad de hospitalización de todos los pacientes que hayan sido confirmados a través de las pruebas y que hayan resultado positivos. La vicepresidenta decía al principio, bueno, que está un sistema bien diseñado de triaje. Y aquí están todas las unidades móviles de la Fuerza Armada de Salud con personal médico de la Fuerza Armada que va a complementar al personal médico del Ministerio del Poder Popular para la Salud en la atención de todo este sector que hemos desplegado en este patio. Así que desde aquí, mi comandante en jefe, dándole cumplimiento a las instrucciones que usted ha dado, la comisión presidencial liderada por la vicepresidenta ejecutiva, siempre en seguimiento preciso, muy conciso, de todas las líneas estratégicas que usted ha dictado. Hay que recordárselas al pueblo. La cuarentena radical, el despistaje, el casa por casa, las brigadas de salud, la búsqueda del paciente, el aseguramiento de las camas de hospitalización, que es el caso que nos ocupa en el día de hoy, y también, como usted lo ha mencionado hace unos minutos, el aseguramiento del arsenal farmacológico, farmacéutico, de medicinas, de pruebas, de insumos, para atender la pandemia. Así que estamos dándole cumplimiento, mi comandante en jefe, a usted, y a través de usted, al pueblo de Venezuela, para atender esta pandemia, que la vamos a vencer definitivamente, y creo que con esto que estamos mostrando al pueblo de Venezuela, podemos mostrárselo también al mundo de manera orgullosa, porque ha sido un esfuerzo conjunto, multidisciplinario, de unión cívico-militar, para que el pueblo tenga la capacidad de atenderse sanitariamente ante las eventualidades que puedan presentarse de aquí a futuro. Así que yo prefiero, mi comandante en jefe, que el señor almirante en jefe, comandante estratégico-operacional, nos explique los pormenores, el número de camas, el número de carpas, y la distribución y el funcionamiento que va a tener este hospital intermedio de campaña. Leales siempre, mi comandante. Muchas gracias, mi comandante en jefe, Chávez Vive. Muy buenas tardes. El comando estratégico-operacional, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera, ejecutando operaciones integrales, operaciones conjuntas, en todo el territorio nacional, y en especial, acá, en el Poliedro. Luego de haber hecho todo el trabajo de las apreciaciones necesarias y los cálculos necesarios en función prospectiva, bueno, hemos instalado una gran capacidad de alojamiento, 900 camas acá, en esta área externa, que apoyan el sector interno del Poliedro. Y, además, acá, todos los servicios para garantizar el hábitat y vivienda de las personas que se encuentren aquí durante el periodo necesario, de acuerdo a las instrucciones del personal médico, que va a estar elaborando acá, de guardia permanente. También, con los órganos de seguridad ciudadana, del Ministerio del Poder Popular, Interior, y Uticipa, todo el sistema de atención al riesgo, y que están abocados y dedicados las 24 horas del día, en turnos de guardia, y todos los servicios necesarios para garantizar el bienestar, la salud de los venezolanos y venezolanas que sean asignados a este puesto, una vez que hayan transcurrido su proceso de triaje y los exámenes correspondientes, pasarían, entonces, al alojamiento. Es importante destacar que hemos, estamos, así como estamos acá, en este punto, a nivel nacional, todo el sistema defensivo territorial, los comandantes de las regiones, los comandantes de la zona operativa de defensa integral, haciendo también lo propio, para garantizar, de manera integral, con los gobernadores de todos los estados, los espacios necesarios para garantizar puestos de atención social integral, que es un concepto propio, un concepto nuestro, que hemos desarrollado en pandemia. Gracias a todo el proceso de planificación y las líneas estratégicas emanadas de su comando. El Estado venezolano, un Estado protector, un Estado que protege al pueblo. Usted como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, partiendo todas las instrucciones, y nosotros haciendo que se cumpla estrictamente para garantizar que no haya un solo venezolano que sea atendido debidamente, de manera humana, de manera patriótica, con todo el esfuerzo del gobierno bolivariano y del Estado venezolano, para garantizar su salud. Que pase por la cuarentena y podamos garantizar que las personas vuelvan nuevamente a su vida diaria, cotidiana, manteniendo siempre la protección. Con mi comandante jefe, le dales siempre. Bueno, presidente, esta es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al servicio del pueblo, todas estas tiendas de campaña, además, lo más importante también, el hospital móvil, sirve de refuerzo para este gran hospital de intermedio para el COVID-19. Cualquier laboratorio, hematología, gases arteriales, rayos GX, que se requieran, aquí está el hospital móvil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para reforzar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y control de la enfermedad. Adelante, presidente. Correcto. Bueno, buenas explicaciones del general en jefe, ministro Vladimir Padrino López. Una buena secuencia de las respuestas que hemos dado de acuerdo a los retos, a los momentos, desde la activación de las brigadas médicas, 14 mil brigadas, visita casa por casa, detención a tiempo, el sistema patria, la encuesta, visita directa a las personas que tenían algún síntoma. Bueno, luego vino la respuesta de poner los hospitales centinelas, de poner todos los CDI, centro de diagnóstico integral, al servicio de la atención del coronavirus. Bueno, luego vino la respuesta al tema cuando empezaron miles de venezolanos a venirse huyendo de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, huyendo del coronavirus, del corona hambre, la respuesta, en toda la frontera, allí la fuerza armada fue fundamental también, con los hospitales centinelas, con los hospitales de campaña, etcétera, etcétera. y después, bueno, las respuestas que hemos venido dando. Ahorita con el impacto que ha tenido este tema de los trocheros, con el impacto que ha tenido el crecimiento en estos estados que están en cuarentena, en Caracas, en La Guaira, Miranda, Sucre, Bolívar, Táchira, el Zulia, los municipios fronterizos de Apure, ahí está el impacto central hoy, 31 de julio, y allí entonces tenemos que prepararnos en esta nueva fase, como lo explicaba Padrino, para tener las capacidades para atender todos los casos hasta que paremos el coronavirus, su crecimiento, comience a disminuir, a achatarse totalmente la curva otra vez, y nosotros podamos, bueno, seguir avanzando en controlar esta pandemia y en los tratamientos padrino, tú sabes, padrino, los tratamientos, consejo científico, doctora Gabriela Jiménez, doctora Delcy Rodríguez, ustedes saben, doctor Carlos Alvarado, que estamos en unos tratamientos que son muy buenas noticias para nuestro pueblo, pero estamos en las pruebas clínicas, muy buenos resultados en las pruebas clínicas, se está dando con unas terapias y con unos tratamientos, y bueno, vamos avanzando, chicos, vamos avanzando, ahí vi, fíjense ustedes en la reflexión que hice, me escribieron un nieto y una nieta me escribieron, pues mañana cumple año uno de mis nietos, de nuestros nietos, Silvia, y bueno, vamos a hacer una fiesta por videoconferencia, el japonés, le digo yo, le vamos a picar su torta, por videoconferencia, hay que coordinar bien, ¿qué dice Calona? Bueno, me dicen que está cumpliendo años Teresita Maniglia, una guberá, pues, felicidades, Teresita Maniglia, que Dios te bendiga, Teresita Maniglia, pues, siempre te sigo por Twitter, los mensajes, todo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Teresita Maniglia, vamos, pues, a felicitarlas todos, gracias por recordarme, ¿ves? Pero bueno, Teresita en su casa, con el chino, cuidándose, y también me mandó un mensaje, otra de mis queridas nietas, que cumple cinco años, el 6 de agosto ahora, porque está escuchando, están escuchando lo que dije, y vamos a hacerle su fiesta por videoconferencia, ¿qué le parece? Cuidándonos todos, cuidándonos, el mejor regalo es cuidarnos, y el mejor regalo a los cumpleañeros, a las cumpleañeras, yo insisto mucho en eso, y voy a insistir mil veces, me van a escuchar hablando de esto, paren las celebraciones, háganlas de otra forma, paren la rumba, hagamos la rumba de otra forma, escuchemos música, cantemos, alegrémonos, pero cuidando la salud, ¿verdad? Cuidando la salud, yo quisiera, ahí en el poliedro, escalonator, ahí en el poliedro, está el potro Álvarez, el potro de Venezuela, presidente del poliedro, te doy las gracias, potro, por todo lo que estás haciendo, es presidente también del hipódromo, ahí está el potro, ¿verdad? Ahí lo vi, disfrazado de robocop, de astronauta, ya se fue el potro, póngase al frente, potro, bueno, le doy las gracias al potro Álvarez, efectivamente, denle un micrófono, yo quisiera que el potro me diera un mensaje, se han mantenido las carreras de caballo, potro, se han mantenido con cuidados extremos, cuidados extremos, se mantienen las carreras de caballo, ahí está el poliedro, potro, te encargo, la salud del pueblo, allí en el poliedro, en el hipódromo, potro de América, potro Álvarez, dime algo, potro. Gracias, presidente, buenas tardes, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, orgulloso de sus palabras, presidente, porque en sus manos y sus buenas orientaciones, hemos podido afrontar, en equipo, en perfecta unión, cívico, militar, policial, el pueblo, gracias a nuestros hermanos cubanos, médicos, todos los médicos venezolanos, que han puesto un grano de arena para combatir, y darle resultados satisfactorios a todo el pueblo de Venezuela, un ejemplo, de Venezuela para el mundo, y gracias por la confianza, presidente, ciertamente, estamos activos, desde hace, cinco, seis semanas, en el Instituto Nacional de Hipódromo, todo el equipo, todo el pueblo, amante del deporte hípico, agradece, pues, esas acciones inmediatas que hemos tomado de su mano, para la desinfección, mantener la mayor seguridad sanitaria, aquí en el poliedro, esta responsabilidad, que junto a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, junto al ministro, mayor general, Néstor Reverol, hicieron un acompañamiento extraordinario, para, en tiempo récord, con el general en jefe, Bradivir Padillo López, Remigio Ceballos, almirante en jefe, hoy tenemos, aquí, desde el poliedro de Caracas, un punto más, para darle calidad, y seguridad sanitaria, a todo el pueblo de Venezuela, gracias presidente, gracias por tanto, nosotros, seguimos, en pie de batalla, en pie de lucha, y le decimos, leales siempre, Bueno, ahí está, Potro, Palante, vicepresidenta, general en jefe, almirante en jefe, Remigio Ceballos, muchas gracias, estén ustedes, como siempre, supervisando personalmente todo, que nada falle, que nada falte, y yo estoy 24 horas al día, listo para, con mi teléfono Huawei, responder, a lo que haga falta, aquí estoy, todos ustedes, tienen mi teléfono, tienen mi WhatsApp, tienen mi dirección, me pueden escribir, 24 horas del día, de todos los días, estoy, listo y presto, ahora en cuarentena, bueno, dedicado, en la mañana, en la tarde, en la noche, a esta batalla, tan dura, que nos ha tocado, pero donde vamos a salir, victoriosos, fíjense ustedes, ahí el poliedro, pues, pero no descuidamos las trochas, en el Zulia, hay un reportaje, que yo quiero que los vean, un reportaje, que hizo Madeleine García, en el Zulia, Madeleine se mueve, por todo el país, premio nacional de periodismo, Madeleine, de Telesur, es un reportaje, que dibuja, por sí solo, lo que es, la situación, del regreso, de los venezolanos, de los con nacionales, desde Colombia, para acá, yo les hago un llamado, y con este video, una reflexión, estamos listos, vamos a ver este video, dura, tres minutos y medio, aproximadamente, pero es, aleccionador, adelante video. Se oculta el sol, en la Guajira, cuenta la leyenda indígena, que trae, buenas noticias. Y así fue, celebran, que luego de cumplir, la cuarentena, se van todos, a sus hogares, y dieron negativos, en la prueba molecular, del COVID-19. El camino, ha sido duro, pero cargado, de experiencias humanas. ¿Qué le conmueve? Conchale, que nos reciben, con los brazos abiertos, empezando por ahí, no nos conocen, y hacen todo lo más posible, por tratarnos bien. ¡Sulia! ¡Sulia! Les tocó reencontrarse, con Venezuela, en el Zulia, tierra de pueblos indígenas, luego de haber migrado, a Colombia, que le cerró las puertas, en tiempos de pandemia. Que se vengan, que levantemos, esta patria juntos, sin distingo, de, de ideología política, que vamos a trabajar, y vamos a, a levantar a Venezuela, que ahora, más que nunca, me vengo convencido, que es el mejor país del mundo, porque, en verdad, ya en Colombia, hasta hambre pasé, que aquí en Venezuela, en verdad, no había pasado hambre. Allá nos sacaron de los arriendos, sin ningún remordimiento, muchos con niños, y los tiraron a la calle. La campaña contra Venezuela, ha influido, para que muchos, se vengan, por los caminos ilegales. Veníamos aterrorizados, con los cuentos, que traicioneros a la patria, que esto, que los otros, veníamos con la cabeza así, que nos trataban mal, que esto, muchas cosas que se ve en las redes, y esto, nosotros veníamos aterrorizados, bueno, vámonos, que sea lo que Dios quiera, pero, todo lo que se ve, pero aquí ha sido excelente todo. Pasen por delante, nunca, nunca se desvían por trochas, y cuestiones así, porque están engañando mucho, a nosotros, los hermanos venezolanos. Es un cincoterror, es un cincoterror. que pase, que busque la manera de comunicado, con inmigración, Colombia, Venezuela, para que puedan pasar derechos, me entiendo, porque yo sé que nos están recibiendo. El calor de las comunidades, Guayú, que han dado todo, a pesar de no tener nada material, borraron las mentiras. Cada vez que sale un autobús, es un triunfo. Detrás, están los héroes, y heroínas anónimos, que ayudan a los comunes nacionales, a sobrellevar la cuarentena. A pesar de las dificultades, que tenemos acá en nuestro país, nosotros nos llevamos una bonita experiencia, viendo a todos nuestros hermanos, y de verdad, los llevamos en el corazón, porque son hermanos nuestros, que vienen de allá, maltratados, otros robados. Bueno, pero, aquí estamos nosotros, para servirles a ellos, decirles, que esta es su patria, que en cualquier dificultad, nosotros estaremos enfrentando, toda esta guerra económica, que nos tienen de afuera. Estábamos haciendo esto, por amor, porque, todo el mundo, antes de esta pandemia, que se ha dado, tiene ciertos temores, ¿no?, de contagiarse, nuestra familia, tenía temor, de que nosotros también asumiéramos, estos compromisos, pero el amor patrio, nuestro compromiso, como seres humanos, nos lleva un poco más allá. Mientras se tejen historias, en medio de las complejidades, siguen los esfuerzos, del gobierno de Venezuela, por acondicionar espacios, para recibir, a más con nacionales. Madeline García, Telesur, Guajira Venezolana. Está bien importante, un reportaje bastante completo, de Madeline, y como este, hay varios reportajes, que creo que hay que irlos, pasando, repitiendo, creo que los venezolanos, y las venezolanas, tenemos que estar unidos, frente a todas estas circunstancias, unidos, unidos, solo unidos podemos nosotros, he estado hablando, de la unión bastante, en estos días, de la unión nacional, para enfrentar la pandemia, y las sanciones criminales, y la persecución, y los actos terroristas, del imperio, de la oligarquía colombiana, unidos por la paz, por la salud, unidos, para enfrentar esta pandemia, para parar esta pandemia, para atender la salud de todos, unidos. He estado hablando mucho de la unión, porque necesitamos, hoy más que nunca, la unión, hoy más que nunca, la unión, que nadie busque la división de los venezolanos, que nadie busque el odio entre venezolanos, que nadie busque, los conflictos inútiles, que nadie busque, el criticismo, la criticadera por criticar, el decir cosas por decir, en estos días, me referí a Capriles, porque escuché a Capriles, diciendo un poco de locura, chicos, a Enrique Capriles Radosky, diciendo, bueno, lanzando palo a todo mogote, no Capriles, no, esa política, oposicionista, de criticar, por criticar, de lanzar, alarmas, por lanzar, no, no ayuda, chico, ya tú tienes bastante año, estás crecidito, Capriles, de hace 21 años, ya eras diputado, 21 años han pasado Capriles, no eres el muchachito, el adolescente, para que sigas actuando como un adolescente, como un muchacho inmaduro, ponte los pantalones Capriles, da opiniones, vale, fuiste alcalde, dos periodos electo, por el sistema electoral bolivariano, dos veces, Silvia, fue alcalde, de Baruta, electo por el sistema electoral, y el CNE, con Tibisay Lucena al frente, fuiste gobernador dos veces Capriles, electo por el CNE, con Tibisay Lucena al frente, a buen entendedor, pocas palabras, y ahora vi los videos, porque corrieron, se hizo tendencia en estos días, unos videos lanzándole palo a todo mogote, ponte las pilas, ponte serio, ponte los pantalones, vale, es hora de pensar en Venezuela, en la salud de los venezolanos, la pandemia, el coronavirus no discrimina, la pandemia, bueno, es impresionante, le llega a cualquiera, Dios mío, y nuestro deber, es unirnos, los venezolanos y las venezolanas, para protegernos, para autoprotegernos, es nuestro deber, vale, todos los gobernadores, todos los alcaldes, todas las alcaldesas, mira que bien coordinamos con los alcaldes, opositores del Estado Miranda, nuestro gobernador Héctor Rodríguez, qué buena coordinación, y en otros estados, como en el sur, y en otros estados, con los alcaldes de la oposición, ¿ah? así debemos nosotros avanzar, así debemos nosotros avanzar, no digo otras cosas más, las dejo para estos días, también en estos temas, porque lo que estamos es trabajando, por unir todas las fuerzas, de Venezuela, llamo a la unión, a la gente sincera, a la gente sencilla, a la gente sensata, unirnos en el buen espíritu, en la buena voluntad, en la buena conducta, y cuidarnos, cuidarnos, quería mostrarles hoy, en esta jornada de salud, todo lo que han podido ver, a través de las redes sociales, a través de las televisoras, les doy las gracias a todas las televisoras del país, a las radios del país, por ayudarnos a comunicar, este mensaje, de salud, de vida, y de esperanza, muchas gracias Venezuela, hasta la victoria siempre, 31 de julio, se va Julio, gracias Julio, 2020, no te olvidaremos, muchas gracias, que Dios bendiga, a nuestra amada patria, amén.